Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Terminamos nuestra edición en este emblemático 2 de octubre del año 2010. Gracias por su atención y le recuerdo que el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, regrese usted aquí en Canal 10, el 10 en televisión, a una edición más de Análisis Político. Gracias y nos saludamos Dios mediante la próxima semana. Gracias por ver el video.